No puedo olvidar Ya sabes, muchos lo intentan Pero se quedan en el camino Empty Productions Yo solo quería decirte que 1, 2, 3, 4 Ella me pone mal, me duele de pensar No se fijó jamás en que yo la amaba Carita de ángel y un corazón grande Tú me enamoraste No puedo olvidarte, no, no, no Vente mi vida, ay, ay, por favor No supe conquistarte, no, no, no Te haría todo solo por oír tu voz Me tiene loco esa mirada, no puedo más Un angelito por la mañana y por la noche una gata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una carita de ángel y un cuerpo de mujer Una carita de ángel que me hace estremecer Una carita de ángel para darle mi amor Angelita de ángel que me baile esta canción No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, no, no, no Vente mi vida, ay, ay, por favor No supe confisarte, no, no, no Te haría todo solo por oír tu voz Me viene loco esa mirada, no puedo más Un angelito por la mañana y por la noche una gata Ay, 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 ay Ay, 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 ay Una carita de ángel y un cuerpo de mujer Una carita de ángel que me hace estremecer Una carita de ángel para darle mi amor Una carita de ángel que me baile esta canción Una carita de ángel Ey, 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 una carita de ángel Ey, 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 una carita de ángel Una carita de ángel Una carita de ángel y un cuerpo de mujer Una carita de ángel que me hace estremecer Una carita de ángel para darle mi amor Una carita de ángel, que me baile esta canción Una carita de ángel, tu cuerpo de mujer Una carita de ángel, que me hace estremecer Una carita de ángel, para darle mi amor Una carita de ángel, que me baile esta canción